Aparte de recaudar ayudas humanitarias, se busca llevar un rato de diversión y alegría a los niños el próximo 31 de octubre. Bueno, es una campaña que estamos haciendo en beneficio de los danificados del Dovio. ¿Por qué? Porque queremos celebrar ese 31 de octubre a todos los niños de allá. Bueno, ojalá recojamos muchas donaciones porque la idea es celebrar el Día del Niño justamente allá, pero la idea es disfrazarnos, llevar artistas, payasos, cantantes. Entonces la invitación es a todo Tuluá que quiera vincularse, que quiera ir con nosotros, que quiera donar y participar, lo puede hacer. Ya tenemos un grupo de payasos, pero en realidad nos encantaría tener más población unida para poder llevar muchísima más alegría. Implementos de aseo, ropa y juguetes son algunos de los objetos con los que se puede vincular a esta campaña. La invitación es muy fácil y muy sencilla, simplemente la persona que tenga ropa de segunda, zapatos, juguetes, cosas así que no utilice y la quiera donar, nosotros lo recibimos con mucho amor porque la idea es llevar bastante. También recibimos lo que son dulces, galletas, kit de aseo, jabón, champú, lo que quieran. La cantidad no importa, lo importante es unirse y el detalle. Ustedes pueden donar un bombón, una galleta o el paquete entero. Las personas que deseen podrán ir como voluntarios este próximo 31 de octubre. Bueno, pensaba en viajar el 31 de octubre a las 6 de la mañana, así que la persona que quiera irnos puede escribir, se puede comunicar con nosotros. El punto de encuentro va a ser la fundación, estamos en la carrera 23B, 3B31, el Palmar, estamos frente al parque El Bosquecito. Bueno, allí mismo las personas podrán hacer y llevar sus donaciones. Sí, ahí estamos recibiendo donaciones todo el día, todos los días. La persona que nos puede ir a acercarse nos puede escribir, llamar y nosotros iremos hasta su casa, su dirección. Les voy a dejar el número, la persona que quiera llamarnos al fijo o al WhatsApp lo puede hacer, es 230-9287 o 321-767-6189. Campaña para celebrar el Día del Niño en el municipio del Dovio.